Colocar batería, está la batería. Regulador, batería. Sí. ¿Es el regulador? Ya tengo ya. Regulador. Ya. Batería. ¿La batería es necesaria? ¿Hay que tenerla? Sí, sí, mejor colocarla. Batería, ¿de cuánto? De 12. De 12 volt también. Si el panel es de 12, la batería tiene que ser de 12.